Miro a un lado Noto que de nuevo ganamos confianza Tomo aire para hablarte muy bajito Cuando llegues a mi hombro demasiada tempestad Para un viaje mírame pero no digas nada No sé en qué momento me aleje de ti Ni cuando nos giramos para ser El caso es que ahora somos dos extraños En el bar del desengaño Y nos falta hasta la sed ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me aguardes en cajones lo que se merece incendios Ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo Simulamos y ponemos mil alertas Cuando alguno de los dos se ronda No sé en qué momento se alejó de mí Ni cuando nos giramos para ser El caso es que ahora somos dos extraños En el bar del desengaño Y nos falta hasta la sed ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios Ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas Que ha sido de la prisa, de semanas gastadas Gritamos y gritamos sin llegar a decir más Nada ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios Ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? Qué difícil tanta vuelta ¿Cómo lo resolvemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios